La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo Con el pastor Moisés Ramos Cedillo Quédese con nosotros En el nombre de Cristo Doy gracias a Dios por estar en un nuevo año Año 2014 es un año de bendición para el cristiano Para aquella persona que empiece a tener intimidad con Dios Va a experimentar lo sobrenatural Y hoy quiero leer unos cuantos versículos Pero no sin antes decirle al Señor que tome control de estos minutos Que voy a usar para compartir su palabra Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir con los oyentes Tu palabra Espero darme a entender Te pido la gracia buen Dios Ya que para mí es un deleite compartir este manjar precioso de tu palabra Sé que tu palabra nos ayuda a conducirnos en este mundo lleno de maldad Gracias buen Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor Vaya conmigo a Mateo capítulo 24 y verso 14 Dice Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Yo no sé si usted ha escuchado personas que están negando la existencia de Jesucristo Hay personas que están hablando en contra del evangelio que se está predicando Pero hay promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo Que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio Y después de esto vendrá el fin Me hace meditar en el capítulo 23 verso 37 Donde Jesús está lamentando por la conducta de Jerusalén Dice Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina Junta a sus polluelos debajo de las alas Y no quisiste Mis amados hermanos Hoy es el tiempo de vivir unidos como creyentes Jesús está lamentando Donde dice Jerusalén, Jerusalén Tú que matas a los profetas Tú que matas a los que son enviados Hoy en día En las congregaciones Se les está dando muerte A los que son enviados de parte de Dios Y con esto no quiero decir Que usted va a malinterpretar el mensaje Creyendo en que me estoy quejando Porque me están maltratando por ser enviado No No se trata de eso Es porque Dios me ha abierto los ojos espirituales Y puedo ver que se les está dando muerte A los que son enviados de parte de Dios ¿De qué forma? No atendiendo el llamado No atendiendo la palabra que determinados profetas Determinadas personas que son enviados de parte de Dios Se les está dando muerte Y Dios lo que quiere es la unidad en el pueblo Necesitamos reclamar ese tiempo glorioso de la unidad Por eso me impacta cuando Jesús Está diciendo allá en San Juan Capítulo 17 Vamos a ver En el capítulo 17 El libro de San Juan Ahí Jesús está dando una oración De intercesión por sus discípulos Y también por los que iban a creer el mensaje de ellos Allí está haciendo un llamado de unidad Una petición al Padre Para que los discípulos vivieran la unidad Y le dice al Padre Padre Mas no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Nosotros los que hemos creído en Jesucristo Necesitamos pedirle a Dios Que nos mantengamos unidos Hoy más que nunca Ya no podemos estar dándonos muerte de unos a los otros Tenemos que buscar la unidad Amados hermanos Y hoy te aconsejo en el nombre de Jesús Que anheles la unidad con tus hermanos Por eso es que es importante que nosotros Le demos lectura a este libro Pero muy detenidamente Porque Dios nos quiere hablar A cada uno de nosotros Nos quiere enseñar como conducirnos Este Evangelio será predicado En todo el mundo Después de esto Vendrá el fin Recuerde La palabra es clara Y dice El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Dios Es paciente Mi amado oyente Él quiere Que usted no se pierda Él quiere que usted proceda al arrepentimiento Pero también Él quiere que nosotros los mensajeros Busquemos la unidad Yo sé que es difícil Unirse con personas Que están en diferentes sentidos Pero aquí yo estoy hablando A aquellos que son Verdaderamente discípulos de Jesucristo Aquellos que están siguiendo Las pisadas del Maestro Una de las oraciones Que está constantemente Una de las peticiones Que está siempre en mi boca Es Padre Yo quiero ser mejor cada día Quiero aprender de ti Dame humildad Dame paciencia Dame sabiduría Dame la gracia Para compartir Permíteme buen Dios Poder ayudar al que está necesitado Poder interceder Por el que necesita Esa debe ser la oración De nosotros Los mensajeros Y cada uno de aquellos Que hemos creído en Cristo Este mensaje No es solamente Para los mensajeros Para los que somos enviados Sino para usted Amado oyente Que ha venido Reconociendo a Jesús Como el único Y suficiente Salvador Creo que es bien importante Que usted tome en cuenta Que el tiempo Se está agotando Dios Es paciente Él no quiere Que ninguno perezca Sino que todos nosotros Procedamos al arrepentimiento Y podemos estar Hoy más que nunca Unidos Así como Dice Jesús Que el quería Reunir Al pueblo A su pueblo Como la gallina Recoge A los polluelos Bajo sus alas Hoy Hay grupos Seleccionados En las congregaciones ¿Quién estará reinando En sus corazones? Pues Usted Hágase El examen Personalmente Y si usted Estaba creyendo Que en una congregación Va a haber Esa Desunidad Y que el Señor Va a fluir en su vida Déjeme decirle Que usted está muy equivocado Usted Necesita Sentir Ese deseo De estar unido Hoy más que nunca Entre hermanos Recuérdese Que en la eternidad No vamos a estar Separados En la eternidad Vamos a estar juntos Alabando Y glorificando El nombre De nuestro Dios Por eso es importante Amados Ollentes Que usted Se examine Para ver Como está Su relación Con Dios La relación Con Dios Se manifiesta De acuerdo A la relación Que tengamos Aquí en la tierra Con nuestros Amados hermanos Dios le bendiga Fue para mí Un gran privilegio Esta oportunidad Que me permite El Señor De decirle Que busquemos La unidad La unidad Nos va a llevar A tener Una comunicación Íntima Con Dios Si no tenemos Unidad Entre hermanos Definitivamente La comunicación Con Dios No va a ser buena Que Dios le bendiga Será hasta la próxima Oportunidad Si el Señor Si el Señor Así lo continúa Deseando En mi vida Que Dios pueda Ser un mensajero De su palabra Para edificación De su vida Y para aquellos Que no han Reconocido Que Jesús Es el Hijo De Dios Y que Jesús Fue levantado De entre los muertos Y que ahora Está a la diestra Del Padre Quiero decirle Que esta Puede ser Una oportunidad Usted lo que Tiene que reconocer Que estamos Separados De la gloria De Dios Por medio Del pecado Porque dice La palabra Que no somos Salvos Por obra Somos salvos Por creer En Jesucristo Y cuando hacemos Esa confesión De fe Viene Un cambio Interior Empieza a manifestar Cambios En su vida Y déjeme decirle Que ese es El evangelio Que está siendo Predicado Ese es el evangelio De Jesucristo El arrepentimiento En su vida Es necesario Para que usted Se convierta En una nueva criatura ¿Le gustaría a usted En esta hora Decirle al Señor Perdona mis pecados Me había descuidado Pero hoy Reconozco Que tú eres El Hijo de Dios Reconozco que tú Moriste en la cruz Del Calvario Y hoy Te hago Mi salvador Te pido Que me escribas Mi nombre En el libro De la vida Gracias Buen Dios Por ese plan De amor Por ese plan De salvación Que preparaste Para mi vida Haga esa oración Haga esa oración Y verá lo que viene Y empiece a leer La Biblia Empiece a escudriñar La escritura Empiece a congregarse En un lugar Donde se predica A Jesucristo Como el centro De la iglesia Le aseguro Ponles el lugar Escríbame A la siguiente dirección Moisés Ramos Guión Medio 38 Arroba Hotmail Punto Cono Te exaltamos Tu nombre Levantamos El nombre De Cristo Te exaltamos No El photography Exaltamos